La Cámara de Comercio está apostando también a esta gran promoción para el Día del Padre. Estamos ofreciendo descuentos especiales con tarjetas de Banco Macro y con cuotas de seis cuotas de en adelante, donde van a verse beneficiados los comerciantes y aquellos consumidores que también se aproximen a cada comercio del área peatonal y las áreas aledañas también. Jorge, ¿aproximadamente cuántos comercios son los que se han adherido a esta promoción que se impulsa desde la Cámara? No tengo el número exacto en este momento porque todavía aún hoy se siguen adhiriendo, pero en las promociones anteriores hubo un gran número de comerciantes que se han adherido a este convenio con la Cámara de Comercio y el Banco Macro. Bueno, ¿qué se espera para los clientes? ¿A partir de cuándo ya se va a empezar a trabajar y hacer la convocatoria para la gente como para que se dirija a los comercios? Desde ya se está trabajando, justamente está en campaña, nuestros empleados en la Cámara de Comercio están saliendo a adherir comercios, no solamente personalmente, sino también que el comerciante hoy llama por teléfono a la Cámara para querer adherirse a este nuevo programa de promociones de venta con tarjetas de crédito. ¿Qué tipo de comercios van a ser? ¿Van a ser de distintos rubros? Distintos rubros, desde perfumería, ópticas, tiendas, todo lo que hace indumentaria deportiva también, o sea que va a tener una generalidad de comercios adheridos. Bueno, ¿se espera un incremento de qué porcentaje? ¿Tienen idea que puede llegar a crecer en relación a estas promociones que están realizadas? Esperamos que sí, cada promoción que hace la Cámara indudablemente que apuesta al crecimiento comercial, al crecimiento de las ventas, que eso beneficia no solamente al comerciante, sino al municipio y a la provincia. Desde ya se está trabajando mancomunadamente con el Banco Macro en este caso para hacer esta promoción que sea un éxito total.